Urrao 2009 Para el vigésimo segundo encuentro se presentaba una renovada junta directiva. En este encuentro, el entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, recordó que de los 125 municipios de Antioquia, 10 requieren inversión destinada a llevar agua potable a las cabeceras urbanas, mientras que 22 están en déficit considerable de alcantarillado. Asistieron al evento ministros, viceministros, diputados y líderes en general de la subregión. Somos la Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño y te acercamos a los principales hechos que han sucedido en la región.